La confía y le ha ofrecido todo el apoyo. Hemos tenido una conversación bastante larga y que nos ha dejado satisfechos. ¿Algún tema en particular? Hemos tocado todos los temas y hemos salido satisfechos con la respuesta que nos ha dado el presidente electo. Así que ahora en adelante es para ayudarlo y trabajar. Ya creo que no debemos preocuparnos porque vamos a seguir creciendo, pero con mayor inclusión social, que es lo que el Perú se merece. ¿Ya han disipado todas estas dudas que tenían? ¿Se han disipado las dudas que tenían la confía? ¿Con el tema de la bolsa? Bueno, mira, la bolsa se cae por nerviosismo y evidentemente es el grado de... Después de unas elecciones hay mucho nerviosismo. Yo no quería llamarlo especulación. Puede haber algo de especulación evidentemente, ¿no? Y es probable que suba y que pueda bajar un poco y suba, pero va a haber tranquilidad. Pero los fundamentos del Perú están ahí. Entonces todos los que tienen dinero en la bolsa, hay que comprar más acciones porque van a ganar dinero. De todas maneras.